Juan Reynoso no va más como entrenador de la selección peruana. Según RPP Noticias, la Federación Peruana de Fútbol le hizo saber de forma oficial que no contará más con el técnico peruano. Juan Carlos Oblitas informó a Juan Reynoso de que no seguirá como técnico en la selección peruana, escribió RPP Noticias. Juan Carlos Oblitas le comunicó a Juan Reynoso que no continuará como técnico de la selección peruana, informó Fútbol como Cancha de RPP Deportes. En medio de las negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol y el representante de la Estratega Nacional para Definir Suelida, empezaron a sonar los nombres de tres técnicos argentinos como candidatos para reemplazar a Juan Reynoso. Según el programa Apresión, la Federación Peruana de Fútbol ya habría tenido contacto con el entorno de tres entrenadores argentinos. José Néstor Pekerman, Jorge Sampaoli y Hernán Crespo son los técnicos mencionados. Pekerman, Sampaoli, Crespo son técnicos que mediante... El estratega Alejandro Restrepo será el nuevo entrenador de Alianza Lima de cara a la próxima temporada y en las próximas horas el colombiano estará en la capital para oficializar su contrato. Alejandro Restrepo y Bruno Mariani llegarán hoy a Perú para firmar sus cargos con Alianza Lima, escribió el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales. Mientras que el comando técnico de Alejandro Restrepo está conformado por Giuliano Tiberti como asistente técnico y Walter Rivera será el preparador físico. Sporting Cristal derrotó por 3 a 1 a Universitario de Deportes y se quedó con el título del torneo de reservas con un global de 3 a 2. Fíjole un entorno en el marzo así la intención de aplicar sus cargos ships летniamente con el otro más importantes. Fíjole un entorno en el equipo de Carlos Veróname. Fíjole un entorno en el conjunto de Tier 2 a 2 a 3 a 3 a 3.